Lo siento, mamá. No voy a ir. Bueno... Es un poco corto de tiempo. Seguro que intenté hacer un poco de trabajo. ¿Caballeros? ¿Tenían mi curiosidad? Ahora tienen mi atención. ¡Se murió! ¡No! Maravillosa jugada. Tengo un mal presentimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡No! 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 Snake, ¿estás bien? Snake? Snake!